Bienvenido a GeoBasic 2D. Pulsa sobre el logo de la parte superior izquierda para acceder al tutorial de esta aplicación, y otras opciones. Pulsa sobre los botones de la derecha, para aprender, de manera interactiva, el manejo de cada una de las 12 geoherramientas que integran esta aplicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.